Hola a TutuYoutube, hola Muy buenos días Por decir algo Sigue el tiempo así Qué pena, qué pena Os cuento Mi niño, aquí está lo más bonito Me tiene loca el caramelito ese chico Me tiene loca Os cuento A ver, mi Xavi ya se ha ido Hoy ha ido al centro comercial A comprarse, ay que no Me toca lavarme el pelo Pero es que con este tiempo que hace Mi Xavi ya se ha ido al centro comercial A comprar ropita ¿Qué queréis? Pues que vaya Que vaya, que así no hay problema Así que se ha ido Por lo visto va a comer allí Ale está trabajando Sergio, oye, Sergio Sí, Sergio está arriba en su habitación Y Julio lo mismo, Julio está con el micrófono nuevo Que creo que lo va a estrenar ahora Yo me he levantado y he estado editando un poquito Bueno, me he sacado los perros y eso Y he estado editando un poquito los blogs Porque como los voy a sacar ahora seguidito Porque mi idea era Hacer un poco del paseo de este Pero es que está imposible Qué pena Hoy era el desfile que es tan bonito Tan colorista, tan vistoso Que es el desfile de todos los países Pues nada, el desfile anulado Pero se prevé que para esta tarde Sobre las 6 ya deje de llover Y nosotros nuestra intención es ir Voy a ir hablando, voy a ir poniendo Voy a poner una secadora Bendita secadora, eh Menos mal Cuando yo tenía a los niños pequeños Ay Cuando yo tenía a los niños pequeños Decidí comprar la secadora Y la verdad que te viene muchísimo mejor Porque tú dices O tienes secadora O tienes más ropa Porque por ejemplo Sabéis los bodys que Que se pueden ensuciar Y eso cuando las nenas son pequeños Las ropas O tienes que tener más O tienes secadora Y yo decidí tener secadora Y de verdad lo mejor Porque cuando Tienes que cambiar sábanas Y este tiempo así Por cierto que tengo aquí sábanas para lavar Las pones Y las sábanas en 5 minutos Se te secan en la secadora Estas semanas que vienen Que han venido de frío y tal Para mí, gloria bendita Pues bueno Voy a poner la secadora Que eso sí Yo la pongo siempre A un programa Que no sea muy secador Para que no use Además que esta secadora Ya es antigua La compré de segunda mano en Ibex Y lo pongo a un programa De que no se me vayan a coger la ropa Pues lo que estaba diciendo Que me voy por el Cerro de Úbeda Voy a poner la secadora Voy a recoger un poquitito Abajo voy a seguir recogiendo Y le he dicho a Ale Que ahora cuando venga El de la De trabajar Que él en teoría Tendría que comer en el hotel Pero como Hemos tenido el pollo Porque el cumpleaños de julio Y tal Por cierto Son 39 los que cumple ¿Quién los pillase? ¿Quién los pillase? Le he dicho que se traiga En el Mercadona A ver Como esta parece así de eso Que venga con la tarta Para comerla después de comer Así que Esperando para la sorpresa Anoche se quedó sorprendidísimo Con el regalo Él se había comprado Un micrófono hace tiempo Pero de esos malillos Y desde que actualizó el Windows Le estaba dando problemas Y desde que se vino Alex aquí Que tenía un micro bueno Siempre andaban con Ay déjame el micro Y el otro No yo tengo que grabar No déjamelo esto Y digo mira Pues este Y al chiquillo Le ha hecho mucha ilusión Voy a sacar el tubo Por la ventana Porque esta es de tubo Esta no es De evacuación Porque Está ahí encima Otra cosa no Pero ruidillo hace un poco Pero bueno Como la tengo aquí Si yo Si mi idea fuese Ay Ay que susto Lo que estaba diciendo Que si mi idea fuese Quedarme en esta casa Yo pondría La secadora Y la lavadora En el cuarto de baño De arriba Y si aquí sigue Con el agujero Bueno pero ya La estoy utilizando Para limpiar Yo lo pondría ya Todo lo que es Lavadora y secadora Pondría la secadora Por ejemplo Por evacuación Que hay unas que son Por aire Que le tiene que tener El tubo en el exterior Y otras que es evacuación Que no te hace falta No te hace falta Salir al exterior Pues Eso Pero como Mi idea Irme de De aquí De la casa Pues nada Pero serían Por ejemplo Las reformas Que yo le haría Si yo me quedase En esta casa Uy Haría unas cosas Por ejemplo Esta habitación Del cuarto de jugar Lo que haría Sería Levantarle el techo Y arriba Hacer una terraza Con salida Desde mi dormitorio Donde está el trastero Haría una puertecita Ahí Para con la que entra Dejar ahí Las bicicletas Que sea solamente Una entrada ahí Y el trastero Cerrarlo Este trozo Ese de ahí Donde está El de ese Cerrarlo ahí Y es una habitación Para la bicicleta Y lo que es Lavadora y secadora Lo pondría En el cuarto De baño De arriba Uno encima Del otro Donde está El bidet Y haría Una ducha Más grande Esas son las reformas Que yo haría En esta casa Para sentirme Ahora ya Mejor Entonces Pero claro No tengo dinero Para hacerla Lo bueno que tiene Esta casa Es que te permite Hacer mil cosas Por ejemplo La de la vecina La otra que está en la venta Esa no tiene chimenea Esa tiene una cosa Muy rara Tiene Le han cortado aquí Han dejado ahí Un trozo No sé Un trozo aquí así cortado Aquí está cerrado Y a la escalera Se accede por aquí Por la chimenea Cada uno Le puede hacer Lo que quiera Y bueno Pues lo dicho Como la comida hoy Es El pollo asado Vamos a esperar Que venga Ale Para comer todos juntos Menos mi chavis Y mi chavista Ya lo digo Comprándose ropa Y yo es que no quiero Mientras que estén aquí Los perros Ya cuando se vayan Los perritos Ya termino de hacer Esta parte de aquí Porque sabéis Que tengo que echar el spray Entonces prefiero hacerlo Ya cuando no estén Estos perritos Que ya prácticamente Me queda poco Lo que estoy es sacando Mucha cosa Mucha cosa Y organizando Por eso está Todo esto Por medio Que me voy a poner A recogerlo ahora Un poquito Y las cajas Que hemos estado guardando Cajas Para lo del regalo De julio Estoy aquí Que estaba repasando Bueno repasando No Contestando los comentarios De los vídeos Y preparando Porque hoy Bueno Ya la habéis visto Vosotros Claro Ya la habéis visto El sábado Que jaleo De verdad Con estos días Atrás y adelante En el tiempo El sábado Habéis tenido Doble vídeo La caja De gustavo Y el blog Para que fuera Todo fresquito Con las cosas Y estaba Preparando los vídeos Y todo eso Incluso la receta Queríamos hacer una receta Pero como ha estado lloviendo No hemos podido hacer Que os va a ser julio Una receta No es sushi Porque no lleva pescado Pero es Es una cosa De estas ricas Que Que tenemos muchas ganas De que haga Pero es que no ha dado lugar Con el tiempo que hace De ir a comprar Las cosas necesarias Seguramente la tendréis El domingo que viene Este domingo Habéis tenido Una de las mías Chorras básicas Que son las que yo hago Las básicas 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 Porque son las que Le estoy dejando de legado A mis niños Cosas básicas Muy básicas Mariluz Delgado Que me ha dicho Que la salude Pues ya está Saluda ¿Qué edad Mariluz? Y después Estoy viendo Que muchas veces Hay muchas chicas De que Decís Ay Pásate por mi canal Suscríbete a mi canal Esto y lo otro A mí no me importa Yo Si hay canales Que hay contenido Yo me voy suscribiendo Pero lo que Si os aconsejo De que Ya que estáis pidiendo La suscripción A vuestros canales Y eso Que por lo menos En la parte donde Cuando se entra A vuestro canal Y se ve en los canales Que lo tengáis En público Porque Si vosotros queréis Que se os conozca También tenéis que dar La facilidad De dar a conocer Yo por ejemplo Podéis entrar En mis canales Y ver Lo que yo veo Yo por ejemplo Cuando encuentro así Alguien que es de mi rollo Y eso Digo ¿A ver qué canales ve? Porque así es como Se van descubriendo Canales en Youtube Mira ¿Veis lo que digo? Cuando tú entras aquí Le dan a canales Yo por ejemplo Tengo aquí referenciados Los canales de Julio ¿Veis? Pero luego Veis las suscripciones A los canales Que yo estoy suscrita Se pueden ver Todos los canales A los que yo estoy suscrita Todos Ver todo Ahí veis los canales A los que yo estoy suscrita Y lo que yo suelo ver Es una manera La manera de compartir Cuando se comparten las cosas Cuando se va dando a conocer Entonces yo creo Que es una tontería Tener en oculto Lo que tú ves O a dónde tú estás suscrita No lo sé yo A mi parecer es eso Y a mí me gusta Pues que A ver esta chica A ver qué canales ve Que No sé Conoces un poco más A la persona Como más abierto Y luego también Es una cosa buena Porque cuando se hacen sorteos Para comprobar Si estás suscrito Al canal realmente Porque ya que haces un sorteo Te gusta Que le toque a alguien A mí personalmente Pues me gusta Que le toque a alguien Que está suscrito al canal ¿No? Y ahí puedo comprobar Si estás suscrito a mi canal Porque si no Pues no No puedo comprobarlo De ninguna otra manera Eso está en las preferencias De YouTube Bueno Quien sea youtuber Sabe hacerlo Si trabaja con eso Y bueno Pues ya he contestado Todos los comentarios He dejado preparado el vídeo Para esta tarde Sigue lloviendo Que tengo un cabreo Bueno han dicho Que ponían el Hoy vamos a comer Un poquito más tarde Porque vamos a esperar Un poquito a Ale Me ha dicho Ale Que si salía Más tarde Que fuésemos comiendo Pero que él hacía ilusión También Comer el pollo Y a ver lo que dice El tiempo Tío Es que de verdad Me encanta Esto del tiempo Cuando sale así Que se ven las gotas de lluvia Bueno no me gusta Las gotas de lluvia A las 6 Dice que va a dejar de llover Será verdad O no será verdad Acierta O no acierta Lo veremos En un rato Es que aparte de la lluvia Es que hace frío Ya que estaba una Con el cuerpo Del veranito De alegría Bueno pues pararemos A las 6 Que hambre tengo ya Pues ya estamos aquí Preparando la mesa Ya tengo aquí El cumpleañero Borrosísimo Es que mi belleza No No puede ver la cámara Y estamos Friendo patatas Que cada vez Estoy más contenta Con el cortador Del lit Julio ¿Cuánto ha tardado En cortar las patatas? A tiras Como unos 3 de 7 minutos Si he tardado Un minuto Mucho ha sido Toda esa Sartén acá De patatas Mirad que Os quiero comentar Con el pollo Que mirad como viene El envasado individual Del Mercadona del pollo Me encanta Me encanta ¿Por qué? Porque yo soy poco de pollo De comer pollo así Pero una pechuguita Si me da como Así que en este caso Hemos pensado Que ese pollo Como es chiquitito Para Ale Y para Julio Y una pechuga Para mi Sergio Y otra para mí En el caso De que los compráis Enteros Pues es un rollo Porque hay que hacer El pollo entero Pero me encanta Como viene así Además la diferencia Es poco dinero Pero muy poquito Hablamos de céntimos De este Del troceado Y aquí quedan Los muslitos Yo lo veo Súper Súper práctico Para Para gente Que viva sola Si no quiere comer Tocotro veces Esos amantes Del Microondas Mira Cuando yo vivía En Sitche Allí se llama Pollo Alas Y allí Era muy típico Te pedía Un cuarto de pollo Que yo me pedía La pechuguita Y una copa de cava Y yo lo solía Hacer mucho Y en Madrid ¿Se hace también? ¿Sí? ¿Sí? Allí en Sitche Me acuerdo El pollo Alas Que era típico Un cuarto de pollo Y la copa de cava Y te costaba Muy poquito La verdad Oye que cuando yo Ofrece un montón de años Me enseñaron ese sitio Por penadero Un sitio como muy antiguo Como muy alto todo Y no tenía Ni pan lo jodido No, no era La sidra y el pollo Ala, ala Y oye Y unos picactotes Nada Pues bueno Ya nos ha mandado Un mensaje Ale Diciendo que viene para acá Así que lo estamos esperando Con el pollo abierto Bueno pues esto es lo que llama Julio Que festín Que festín El pollito Las alitas Ya por fin Ya llegó Que hambre tenemos ya Mira Aquí tienes Madre mía Cumpleaños El postre ¿Estás contento? Yo no soy muy de tarta Pero sí Madre mía No, que no me gusta A ver Me gusta Pues vamos El Ale ha cogido aquí Para toda la urbanización Vamos Su y tarta Nos vamos a hinchar Anda que la dieta Anda que la dieta Pa mañana Dilo Sí, la dieta Mañana Madre mía Aquí ha llegado mi nene Vamos a hacer el haul De lo que ha traído Sí, he comprado dos cosas nomás Vente para acá Dos cosas ¿Estás picadas? Vente para acá Que están esta gente ahí grabando Si lo toman Ya lo subes para arriba Vamos a ver Que se ha comprado Shabby En el primal No, en el primal solo En el primal solo no Uy Vamos a ver Preséntanos hijo mío Tu haul Hay que ver Por eso no me pagan ¿Qué no te pagan? Un vaquero enorme chiquito Vamos a ver Que se ha comprado Más de un vaquero Por lo más enorme que hay Me ha gustado Había Ocho euros me ha gustado O no, no, ocho Ocho ¿Te lo has probado? Sí Este no me ha probado Pero me voy echando Porque hay que ver Este que está guapo ¡Ah, qué mono! Y eso no te va a estar chico ¿Por qué te coges la S? Esto es la M Mira cómo me queda ¿Qué es la M? Me queda bien Si es que Era esto Y era larguísimo Tío Qué mono De Pull&Bear ¿Cuánto lo has pagado? Por eso me ha estado Me ha costado ya 13 euros Un pantaloncito De chanda Pero está guapo Tú sabes, ¿no? Y la S no sé yo Pruébatelo, ¿eh? Chiquilla que me va a quedar bien Si no lo cambien Me cojo otro igual Pero está guapo ¿Sí? Por eso lo más Los Pull&Bear son ropa guapa Pero cara Esto solo Simpleza Y ahora ya sí Llegó el momento esperado Donde el cumpleañero Ha de pedir su deseo ¡Chico! ¡Ay, eso! Chicos locos Y venga El momento temido de la canción Vamos allá Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Venga, pide el deseo Tengo que decirlo, ¿no? No Tiene que pedir el deseo ¿Tiene que pedir el deseo o pla? Que Chavi tenga un flow ¿Qué está? Pues venga Ya puedes Empezar a Decapitar Superhuees No, no, no ¿Quién decía? Superhuees Uno de vosotros dos decía Superhuees De chico ¿Serio? ¿Por qué? Superhuees ¿Yo por qué? No sé Uno de los dos era A ver A ver, gente Que nadie piense Que tengo predilección Por DC Comics ¿Eh? Por favor Esto es circunstancial A ver, mirad esto Para que Flash salga del 2018 Ah, por cierto A las seis de la tarde Ha dejado de llover Está todavía el día Triste Pero Ha dejado de llover Y ese Pajurito Que pones felicidades Pues venga Vamos a Degustar Esta Riquísima tarta ¿Por qué dices degustar? Porque se dice así Degustar Degustar Pues sale como pronóstico el tiempo A las diez Dejo de llover Es que pelo No me lo he lavado No, no Es que como está el tiempo así ya No me lo he lavado Porque hemos esperado Ha dejado de llover Julio tenía que grabar unos vídeos Y nos vamos a ir a dar una vueltecita Porque estaba esperando Que Sergio se ha ido Y no sé si se ha llevado llave o no Pero no llega Y intentaré encontrarlo De todas maneras Ale Que está aquí ya arregladito Se vendrá antes Y ya estamos Pues vamos a salir A ver qué vemos ¿Vale? Pues venga vamos Si no mañana habrá más Y si el vídeo es largo Ya a partir de aquí Lo que vais a ver es el feria Ahí está Ale Una vez más En la feria de los pueblos Con su soñada patata rellena La casita todo ¿El qué? La casita La casita Ah que se ha pedido la casita Questa es la casita La casita Ya La casita La casita Mira la casita Questa es el éxito Alcubrón Alcubrón ¿Qué te gusta más? ¿El baile o lo que ves fuera? A mí solo me gustas tú ¡Qué finquera! 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 Ese canción... Es que me encanta de siempre porque, si sabéis, la letra dice... ¡Retratada! ¡Calla! No, dice... si te gusta... No. ¿Cómo es? Las cositas más pequeñitas No, así no es Soy yo, soy caminar Sobre brasas encendidas Si me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un Superman Es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Las cosas más chiquititas Ay, 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 ay Voy a hacer algo que me lo hayas pedido Con sentimiento Ay, como es Es que es muy tonto Toda la noche esperando en la casita Para que cantara la canción Y claro, la canción la he cantado la última Me vengo para acá porque está el chiquillo durmiendo Que, como ha dicho Julio Muchas gracias por todas las felicitaciones Que está recibiendo ¿Qué es lo que más te ha gustado el día de tu cumpleaños? Si quieres que cumpla más años, dale like ¿Qué es lo que más te ha gustado el día de tu cumpleaños? Pasarlo con mi gente Con vosotros Hace videoblog Olé, olé, olé ¿Y el choripán? Uy, el choripán Con el chimichurri ¿Qué me preguntó el argentino? ¿Le he hecho chimichurri? Madre mía Escuché, vamos a Canarias Y le dice Oye, ¿tienes clipe? Indignante Dice Pero un mechero para venderte Indignante Indignante No sabía lo que era Este año no han traído clipe en Canarias Madre mía La gente no lo sabe Los que seis canarios Saben a lo que me refiero Indignante Es como si Si en la Argentina No No Hicieron barbacoa Pues igual El clipe es una bebida Canarias Que solo la hay allí Es como un refresco Pero muy típico de allí Sobre todo lo hay de fresa Que a él le encanta Pues nada Que ha sido varias veces Votado como la mejor bebida del mundo Y traerlo de allí Lo que pasa Hay una empresa Que lo manda de Canarias Pero claro Los gastos de envío Al ser bebidas Que eso pesa Pero bueno Que si algún canario Va a pasar las vacaciones aquí A Fuenjirola Y le trae una latita a Julio De fresa O de latita Para el litro Que yo se lo pago Un clipe de fresa Madre mía En el avión Y un par de matahambres Que es que estamos Venga Cortamos ya Mañana más Mañana volveremos A ir a las ferias Supongo que tendréis Los vlogs seguidos Que no habrá ninguno De por medio de los otros Nada más Os dejo Que este vlog será Vamos Hasta el infinito Y más allá Chao chao Nos vemos en un próximo vídeo Y corta Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte Un beso Esta va a ir para el canal directo